Vainas que simplemente deberías asumir. El universo no conspira a tu favor. Y si conspiraras sería más probable que lo hicieras en tu contra. Y no a propósito, eso es lo que ser pobre es lo más fácil y lo más normal. Fracasar es lo más fácil y lo más normal. Lo mismo que subir de peso o caer en adicciones. Todos los días nos levantamos para luchar en contra de eso, para no dejarnos noquear del mundo. Mantén tu estado de ánimo como si esperaras lo mejor de la vida, pero actúa como si no contaras con ello. Mantén tu estado de ánimo como si esperaras ese mejor empleo, mejor sueldo o esa pinta que te quieres comprar. Pero actúa como si no contaras con ello, como si siempre tuvieras que buscar otras opciones y otras posibilidades. Si no te dieron ese trabajo o se lo dieron a alguien con más palanca, asume que puedes no haber sido el más competente. O que la persona de la palanca merecía ese favor. Cuando tú seas el más competente o el de mejor contacto, estarás agradecido y no querrás ese tipo de envidia. Puede que no tengas el dinero que quisieras tener, y eso no es culpa del patriarcado capitalista opresor. Establece un plan, ser realista, no esperes cambios mágicos en el mundo. Espera siempre lo peor y atente a ello. Si estás listo para los peores panoramas, los golpes de suerte o las circunstancias convenientes, serán un gran regalo que sabrás usar. Esperar obtenerlo para placeres inmediatos, drogas, alcohol, solo te meterá en una espiral autodestructiva en la que el dinero nunca será suficiente. Piensa en tus necesidades básicas, tu salud y tus posibilidades de conseguir más dinero. No lo tomes personal cuando no le gustas a la persona que te gusta. Probablemente la persona que sí le gusta simplemente sea más competente. Más bien pregúntate qué hizo para hacerlo. En especial los caballeros, recordemos que las mujeres nos escogen más por competentes que por atractivos. Hay gente a la que le caes mal, hay gente que abiertamente te desprecia y puede que en algo tengan razón. No gaste tus recursos mentales tratando de cambiar esa percepción. En cambio, de eso que dicen puede que haya hasta una lección constructiva. Como dice el Dr. Jordan Peterson, da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Las redes sociales parecen ser un lugar dedicado a el mundo debería ser o todos los demás deberían ser. A menos que seas periodista, político o trabajes en una ONG, no creo que te convenga gastar tanto tiempo en cosas que no controlas y que probablemente no vas a controlar. Puedes votar por el mejor candidato político que consideres y puedes compartir información sobre injusticias. Pero no olvides dedicarle el mismo tiempo a cosas que controlas directamente de ti mismo. Muchas veces miramos con suma atención los problemas enormes del mundo, pero ignoramos con el rabillo del ojo esa tesis que tenemos que terminar o esos tenis que llevan tres meses sin salir a hacer ejercicio. Clean your fucking room. Quiero compartirles que en parte fue por esto que eliminé mis redes sociales. Porque llegué al punto en el que esa continua posición de el mundo debería ser y de discutir con quienes pensaban lo contrario, me resultaba completamente inútil y desgastante. Es por eso que decidí dedicarle ese tiempo y energía a una de las cosas que hago más o menos bien, los videos. Facebook y Twitter solo sirven para compartir versiones idealizadas y utópicas del mundo. E Instagram solo sirve para ver las danzas de apareamiento de las señoritas al ritmo de tú. Me encanta más que el chocolate. Disculpen señorita, sus danzas de apareamiento son muy sexys y muchas de ustedes son muy atractivas. No presten atención. Me disculpo con las personas que accedían de forma más fácil a los videos en otras plataformas. Solo les pediré comprensión. A cambio, mi idea es subir videos diarios y dedicarles más tiempo a la escritura. Debido a los correos que me han llegado con preguntas sobre salud mental y que algunos solo pueden ser resueltos en un proceso terapéutico, he decidido abrir mi consulta particular en Bogotá, en la calle 58 con carrera 35. Estoy registrado en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Si quieren acceder al servicio, escriban a paulococuelo.com. Mientras tanto, les comparto esta hermosa pieza de ópera clásica. Tú me encantas, como el chocolate estás pasa. Contigo estoy normal, pero sin ti no estoy normal. Tú me encantas, como el confipoy por las mañanas. Sabes bien que te tengo ganas. Sabes bien que te tengo ganas. Vaya, duérmese, que a esta hora sale el confipoy por la mañana.